¿Qué siente usted después de regresar a este América? ¿Qué siente usted después de regresar a este país? ¿Un mensaje para los hinchas americanos que viven esta felicidad de tener una esperanza de volver a la primera división del fútbol colombiano? Agradecerle simplemente por todo el cariño, por todo el apoyo incondicional. Teníamos un compromiso grande con toda esa gente que viene y nos alienta y nos apoya a cada partido. Y bueno, afortunadamente le pudimos regalar ese título. Esperamos que para el otro semestre las cosas sigan igual de bien.